Hola, queridos alumnos, ¿cómo están ustedes? Queridos compañeros de trabajos, amigos, familiares, ¿cómo están? Aquí nuevamente el profe Grandán en una nueva clase de informática, en un nuevo videotutorial. Y hoy no es cualquier videotutorial, sino uno muy, pero muy especial, porque estamos cumpliendo en esta semana los 800 suscriptores. Sí, escuchaste bien, la semana pasada hicimos el especial 600 suscriptores y hoy, esta semana, 800 suscriptores. Así que muy, pero muy, muchas gracias para todos ustedes por hacer que este canal crezca cada día más y más. Dedicado, obviamente, para todos mis alumnos, ¿no? Porque son ellos, los estudiantes, aquellos que hacen posible que este canal cada vez pueda crecer, con tus consultas, con tus pedidos, con tus dedicaciones y demás. Así que, bueno, había hablando de dedicaciones, va pura y exclusivamente para los chicos del Justo José de Urquiza, Escuela Primaria, ubicada en Rafael Castillo, Partido de la Matanza, Provincia de Buenos Aires, República Argentina, ¿eh? Para ellos, entonces, este video especial, Sexto C, es tu video personal, porque vos lo pediste y aquí lo tenés. Y hablando, bueno, y obviamente, para todos los chicos, porque sabemos que lo miran, si no te van a poner celosos por ahí, ¿por qué? Para mí no, ¿por qué? Para mí no. Entonces, para todos los chicos, en especial para los chicos de Sexto, pero para todos, de primero hasta sexto año. Para todas las maestras también, los papis, los tíos, abuelos, para toda la familia, las mamis, que miran también este canal, el canal de Profe Branda, tu canal. Bien, y también en especial para aquí, para mi amigo, Sergio Omar Paucará, ¿eh? Mirá, estamos ahí de moda con la... Aquí para Sergio también, Sergito, un ex compañero de secundaria, pero un amigo de toda la vida. Para él también, he dedicado este video tutorial que lo ha pedido también, está estudiando en la Facultad de Lomas y para todos sus compañeros que seguramente en algún momento van a ver este video. ¿Por qué te lo digo? Porque, bueno, no solamente para los chicos de la primaria está dedicada, sino para los chicos de la secundaria también, cuando enseñamos programación. Y para los más grandes también, para los colegas profe, para los maestros. Ahora que uno está trabajando con toda esta plataforma virtual, con todas estas plataformas multimediales y demás, bueno, hay muchos videos que por ahí te pueden interesar y te pueden ayudar a hacer las tareas mucho más fáciles, tanto del lado profe como del lado amigo, del lado alumno, el lado estudiante o como quieras llamarle, ¿sí? Así que, bueno, para vos, entonces, el objetivo es entrar en este canal, ponerle un like si te gustan los videos, poner un clic en la campanita para que cada vez que llegue alguno, te notifique de un nuevo estreno del video subido, publicado aquí en este canal, en el canal del profe Brandal. Así que, bueno, ¿cuál es el objetivo de hoy, especial de los 800 programas? O, sí, programa, vamos a decir el programa, es en crear una carpeta, adentro de esa carpeta, que va a estar creada en el Google Drive, poner un archivo multimedial, que puede ser un archivo de video, de sonido, una foto, un archivo de texto, o lo que quieras. En este caso, nosotros lo que vamos a poner va a ser un programa. En este caso va a ser el Scratch, el programa que me han pedido, me han solicitado los chicos de sexto, ¿sí? Porque necesitan instalar ese programa en sus computadoras o dispositivos multimediales, tablas, celulares, o cualquiera sea este, ¿sí? ¿Para qué? Para realizar las tareas que el profe Brandal le está enviando. Así que para ustedes, chicos, dedicado a este video, porque lo tenemos que hacer. Tenemos que bajar ese programita e instalarlo en su computadora. Por lo tanto, el profe va a crear una carpetita en el Drive, la va a compartir y les va a dar el link, les va a enviar el link para que ustedes a través de ese link, haciendo clic ahí, automáticamente puedan obtener acceso a esa carpeta y descargarse ese programa para luego instalarlo. ¿Cómo lo hacemos? Ya te lo muestro sin más chachara. Vamos a compartir pantalla y te lo voy a mostrar. Muy fácil, muy sencillo. Seguime los paso a paso. Lo vas a tener aquí, en vivo y en directo por el canal del profe Brandal. Si no te suscribiste todavía, acordá, hacelo. Entrás directamente desde YouTube o desde el mismo, no sé, Google. Pones, profe Sergio Brandal, fíjate, estamos en los 825 suscriptores. Ahí tenés la opción de poder ir a la opción de donde hice video y están todos los videos que estamos subiendo para vos. Y después podemos también tener aquí en lista de reproducción, los vas a poder tener de forma completamente ordenadas. Así, bueno, para los profes o maestros, para programación para niños, en la primaria o en la secundaria también. Bueno, entras y ahí tenés el playlist listo para poder utilizar el video que más necesites. Ahora sí, nos vamos directamente al ejercicio. Dale. Vamos aquí, entonces, al Drive. Acordate que el Drive lo podés encontrar aquí en los 9 puntitos. Tienes que tener una cuenta, loggearte, o sea, reciente que registrarte con tu username y tu password. Una vez que ingresaste a la cuenta de correo, te vas a ir a hacer un clic en los 9 puntitos. Ahí te van a aparecer todas las apps que tiene esta aplicación. En este caso, o en este caso esta plataforma, por ahí decirlo así, ¿no? Queda mejor. Ahí, mientras pasa la moto, vamos haciendo un clic en la herramienta que nos corresponde. En este caso es la aplicación de Drive. Hacemos un clic en Drive y automáticamente vamos a tener la posibilidad de poder tener todas las carpetitas que ya tenemos instaladas aquí, creadas en este caso, más todos los archivos multimediales. Para poder crear nuestra carpeta, hacemos un clic con el botón derecho y vamos a la opción donde dice nueva carpeta. Y ahí le escribimos el nombre. En este caso yo ya lo hice. Fíjate, le puse programa Scratch 2021. Hacemos doble clic y esta carpeta va a estar vacía. Yo ya la tengo cargada para ir ganando tiempo. ¿Por qué? Porque si está vacía, lo que podés hacer es lo siguiente. Minimizamos ahora. Yo voy a minimizar todo para mostrártelo de esta manera. Haces un clic y un arrastre. Haces un clic y un arrastre y automáticamente ya tenés cargado el archivo aquí adentro. Bien, viene la parte más interesante ahora. ¿Cómo hacemos para compartir? ¿Cómo hacemos para crear ese link y compartirlo? Bien, seguime. Clic con el botón derecho sobre la misma carpeta y vamos a la opción donde dice compartir. Acá tenemos dos opciones para tener en cuenta. Si hacemos un clic en compartir, podemos compartir a través del correo electrónico particular de una persona. Hacemos un clic aquí y lo escribimos o lo elegimos desde la lista. En el caso de que sea una persona. ¿Pero qué pasa si quieres compartirlo con 20, 30, 50, 300 personas al mismo tiempo? No te conviene poner todo eso, cada uno de los links ahí adentro. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un clic. ¿A dónde? Mira, vamos a hacerlo de vuelta. Botón derecho. Y en lugar de ir a compartir, vamos a ir a donde dice obtener enlace. Ahí automáticamente te va a aparecer el enlace que vos podés utilizar. Pero aquí tenemos que hacer las restricciones. En este caso, si vos querés compartirla directamente con cualquier persona, obviamente vas a hacer un clic aquí. Y si vos querés compartirla directamente con un grupo determinado, en este caso, por ejemplo, yo tengo ya asignado colegio Cristo Rey, puedo solamente asignar que ese link sea asignado a ese grupo de personas. ¿Cómo va a hacerlo más restricido? Ponerle alguna política, en este caso, para el grupo ese determinado y no para el resto. ¿Se entiende? En este caso, como lo vamos a compartir, va a ser público, hacemos un clic a donde dice cualquier persona. El enlace. OK. Y para ponerle algunas opciones de restricción, por ejemplo, podemos utilizar lector, que sería solamente de lectura. O si no, por ejemplo, comentar, solamente iría a los comentarios. O editor. ¿Qué quiere decir editor? Que esa persona va a tener derecho de borrarlo, de poner cosas allá adentro o de menar. Generalmente, te aconsejo que lo pongas como lector, porque solamente tendrá los permisos de lectura. Solamente es read, no es read and write. O sea, no es de lectura y escritura, es solamente de lectura. OK. Nada más. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Le ponemos hecho. Cuando decimos hecho, queda configurado. Pero usted dirá, y profe, pero, ¿y el enlace? ¿Dónde fue el enlace? Bueno, yo sabía que estabas pensando eso. Entonces, vamos nuevamente ahí a la opción donde dice obtener enlace. Y como ya está hecho todo, directamente lo único que te quedó es hacer clic a donde dice copiar enlace. Fíjate, enlace copiando te dice abajo. Entonces, directamente desde esa manera, ya tenés la posibilidad de poder tener tu enlace. Y, obviamente, ahí sí le pones hecho. Entonces, con ese enlace que te va a generar ahora, por ejemplo, podemos entrar en algún blog de notas, como para que vos veas que realmente se generó ese enlace. Ese enlace, mira, con control de corta, automáticamente tenés el enlace que después podés publicarlos en las distintas redes sociales para poder ingresar a esa carpeta que va a tener como contenido el programa, en este caso, el Scratch. El Scratch, que es un programa para programar, para poder empezar a programar. Así que, bueno, creo que fue bastante fácil la explicación del día de hoy. Vamos a dejar de compartir pantalla porque llegó el momento de despedirnos. Así que, si te gustó, acuérdate, compartí el enlace para que próximos estudiantes puedan obtener este beneficio, por decirlo así, de poder aprender a compartir carpetas y obtener en ellas un enlace para luego compartirlos con sus compañeros de estudio. Sin más nada de qué decirte, te dice el profe. Chau, chau. Hasta la próxima y nos vemos en el próximo video tutorial. Chau, chau. Chau. Chau, chau.